Buenas, muy bien, trae lo mío, muy bien monitas, muy bien, aquí, 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 muy bien, muy bien monitas, que buenas habéis sido, eh, muy bien, muy bien, cha, 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 se alijera, muy bien, shh. Mi patroa, shh, shh, muy bien, vamos con él, muy bien, vamos, cha, 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 mira, mira, cha, 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 qué bonita, qué bonita. Muy bien, Jara Chaval, chata, vale Ay, mi Jara buena, vale Ahí va, Jara Muy bien, mi Jara bonita, ay, bonita mía, ven Ahí va, Jara bonita Muy buena la Jara, bonita, ahí va, cógelo, cógelo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Muy bien Vale, trae lo mío, vale, ven Ya, Jara, ligera Ven aquí, shh, vale, ven, muy bien Ya, ya, oye Vale, shh Ahí va Vale, shh, míralo Eh, toma, Tor Toma bonito, eh, Jaque, muy bien, chulo Ah, bonito mío, eh, ven aquí, bonito, ven Ven aquí, bonito, muy bien Ven aquí, bonito, muy bien Chata, vale, eh, ven aquí, Tor Muy bien, ven aquí, ven, los dos, vale, ven, Tor Ven, 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 chata, ven, ven, bonito mío Muy bien Muy bien, qué perrito más bueno Míralo, míralo, míralo Míralo, indio, vale Míralo, indio, míralo Míralo, indio, vale Tor Ya, vale, míralo, indio, indio Chata A ver, a ver, a ver, a ver Ay, ay Ay, ay Chata, chata, chata Chata Chata, chata, chata Shh, shh Ay, Betty, que se ha movido. Ay, vaya, India. Ay, vaya, 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 vaya. Ay, vaya. Ay, vaya. Ay, vaya, vaya, 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 vaya. Ay, vaya, 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 vaya. Ay, vaya, 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 vaya. Ay, vaya, 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 vaya.